Va a bailar el tío de Facu Macei, perdón. ¿Quién eligió al tío de Facu Macei? Perdón, usted es la coach. Ahora lo voy a presentar. Omar Macei, tiene 68 años. ¿Y ya está con el gran Mariano Mores? Exactamente, con el chúcaro, el gran maestro chúcaro también. Con el chúcaro que bailaba con Norma Viola. Y estar con estos chicos... Mirá, hace 33 años llegué de una gira de Japón con el maestro Mariano Mores por todo Japón de tres meses. Y unos meses después nació este. Muy bien. Ah, una gran relación tienen los dos. Ah, no sabía que tenían una relación tan profunda acá el tío. ¿Qué momento entonces que vayan a bailar juntos acá? Yo miraba los videos, mi tío viajaba. O sea, fue el primero de la familia que fue profesional y cobraba por hacer shows y viajaba por el mundo. Y yo miraba sus videos siempre y practicaba. Y volvía él de gira y nos íbamos al campo. Y en vez de ponernos a jugar, me hacía hacer piruetas. Y me decía, una pirueta y ahora hago yo. Ahora vos haces dos. Y así me fue entrenando. Y es un gran ejemplo. Es un tremendo artista. Qué grosso, ¿eh? Muy bueno. Música maíz pero, ¡vamos! ¡Súbelo, pasilla! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Es un gran ejemplo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Anoté muchas cosas. Anoté energía, enlaces, escenario. Omar, la verdad que se ve un tipo que trabajó muchos años, se ve un profesional del carajo, y eso es hermoso cuando sucede. La vida te puede poner obstáculos, te puede decir, hoy tu carrera llegó hasta acá y te tenés que dedicar a otra cosa. Pero hoy estás demostrando que sos un artista, y que lo seguís siendo, y que lo vas a seguir siendo. Hasta el día que no existas más, vas a seguir siendo, vas a ser leyenda. Todos los que te vieron bailar, te van a recordar. Y es hermoso, la verdad que la coreografía fue preciosa, los enlaces fueron todos correctos, y eso habla de la disciplina de un artista. Así que yo te felicito, y mi voto para este equipo es esto. ¡Señor, el voto es un día!